Lo que hemos visto es que la primera intervención de la oposición, de acuerdo con el estatuto de la oposición, en esta réplica que acaban de hacer, no está ese vocero que es el que sacó los 8 millones de votos y el que se ungía a sí mismo, aquí es donde entra el elemento del ego del que habla Giovanni, se ungía a sí mismo como el líder y vocero absoluto de la oposición. Ustedes ven en este momento un grupo variopinto, hay de distintos grupos, de distintos partidos, de distintas tendencias, la vocera Juanita Gobertus, una más técnica que cualquier otra cosa en cuestiones jurídicas y del acuerdo de paz. Y es muy relevante que esta oposición termine consolidándose y decantándose. Creo yo que si algo deja en claro en este momento, este episodio, que si WhatsApp o no WhatsApp, o qué sé yo, es una cosa muy importante. Yo creo que Gustavo Petro debe estar haciendo una reflexión en este momento, que él no es dueño de esos 8 millones de votos, él es dueño a lo sumo de 4 millones 800 mil, que no es poca cosa, que es muy significativo y que allá habrá detrás de las cámaras y en sus casas muchos seguidores de Gustavo Petro, una persona inteligente, capaz, que a mí no me gusta por muchas otras cosas, pero que ha mostrado una capacidad política muy grande.